Para no querer más Ahora quiero que ustedes les colobren con el tema Quiero ver buena energía Para que salgan bien bonitos en el video Listo, rueda Arriba la gente Salgo a la calle, ya no puedo caminar Mi tinta de rastas y un asunto policial Me duelen los perros que quieren encontrar Ni con sus controles voy a dejar de fumar Soy selecto, elemento, sorpresa No soy tu víctima, tampoco tu presa No soy Mario, solo canto a diario Hasta caer y a sumir un carvedario Mi tinta de rastas y amenaza Tú huini, tú hui, tú hui, tu tando A mi gonga non le temo a tu amenaza Que lo v rowso arriba tipo Mi tinta de rastas y amenaza Tú hui, tú hui, tú hui, tu dando A mi gonga non le temo a tu amenaza Quiero luchar y mantenerme vivo, no quiero terminar con un falso positivo Siempre me pido allá que se mantenga conmigo, y a la gente que escuche lo que digo Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Tiene su condena, mientras vivo mi vida plena Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia Real, yo soy de verdad Real, yo soy de verdad Real, yo soy de verdad Real, yo soy de verdad, un dios nuevo del ejército de ya Babilonia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!